¡Suscríbete! a unos 300 metros de la de la quinta donde hace unos momentos personas no identificadas les vean un camión tipo marca Kingworth que transportaba arena, la trabajando en la carretera premiéndole fuego a la cabina al momento elementos de bomberos así como la policía en Michoacán se encuentran resguardando el lugar al momento se encuentra parcialmente cerrada la circulación debido a que los camiones no alcanzan a pasar por las orillas para que todas las personas se extremen precauciones así mismo también se les recuerda la autopista siglo XXI se encuentra cerrada debido a varios bloqueos a la altura del kilómetro 117 y 138 con la salida a cuatro caminos por seguridad, las autoridades de la policía federal cerraron la circulación desde la caseta de Taretan, así como desde Las Cañas se encuentra cerrada en esos momentos bomberos voluntarios de Urbapan se encuentran sofocando ya el incendio de este tractocamión el cual fue atravesado para tapar la circulación al momento se realizan en la ciudad de Apaxingán así como en diferentes partes de la tierra caliente este tipo de bloqueos y quemas de vehículos así mismo como la autopista siglo XXI al momento en la ciudad de Urbapan solamente se reporta este bloqueo en la salida a Paracho a la altura de un conocido hotel a unos 300 metros de la quinta del mural de la quinta para todas las personas que van a circular con esta dirección así como para los escolares que van al CETIS al tecnológico para que tomen precauciones debido a que el tráfico se encuentra parcialmente cerrado la circulación en espera de las autoridades ¿Tiene todo lo que da la pista? ¿Puedo desvalársela? ¿Ya te piensaría lo de esto? Está todo apartinado Sí, en sí ya lo hablamos que la apartinada está así Pero no sabía que la pista veía estar instalada ¿Se van a dar los tacatrinos? ¿Se van a dar los tacatrinos? Las personas que nos acaban de sintonizar en las redes sociales del diario 452 Nos encontramos en la salida a Paracho A 300 metros del mural de la Quinta Hace unos momentos personas no identificadas Atravesaron este camión bajando a su conductor Para después prenderle fuego a lo que es la cabina Quedando la circulación parcialmente interrumpida Esto se suma a los bloqueos que se realizan en la región de la Tierra Caliente Así como en la autopista siglo XXI Donde fue cerrada también la circulación desde la caseta de Taretan Así como de las cañas Para evitar alguna otra contingencia Donde se encuentran dos vehículos incendiándose A la altura de kilómetros 118 y 131 De la supercarretera Uruapan Lázaro Cárdenas Donde también se registran La quema de vehículos Asimismo en Apaxingán Varios en las salidas De la región A la región de la Tierra Caliente También se encuentran bloqueos Y quemas de vehículos Este es el primer incidente que se registra En la ciudad de Uruapan Donde por fortuna no alcanzó a ser consumido En su totalidad el camión Ni alcanzar los Los tanques de diésel Les repetimos a todas las personas Que nos acaban de sintonizar En las redes sociales del diario 452 Nos encontramos en la salida A Paracho A 300 metros De lo que es el mural de la Quinta Donde sujetos no identificados Bajaron al chofer De este vehículo pesado Que transportaba arena Para atravesarlo Sobre la Carpeta asfáltica Donde momentos después Le prendieron fuego Por fortuna Los bomberos Voluntarios Alcanzaron a Llegada para sofocar El incendio Este se suma A los Bloqueos y quemas de vehículos Que se registran En la región de la Tierra Caliente Así como de la autopista Siglo XXI Para comentarles a todas las personas Que van a circular Con dirección a Paracho Con dirección A la Región de la Tierra Caliente Así como a circular Sobre la autopista Siglo XXI Se encuentra cerrada Desde la caseta Ataretan Hasta la caseta De las cañas Donde se registran Varios vehículos Incendiándose Y bloqueos A la Llegada Y bloqueos Fin Red Todos M A Y Y Y Y Y Y Las personas que nos acaban de sintonizar en las redes sociales del diario 452 Nos encontramos sobre la carretera Aparacho a 300 metros del mural de la Quinta A la altura de un conocido hotel donde sujetos muy identificados Atravesaron un camión de carga que transportaba arena Así mismo incendiando la cabina Al momento se encuentra parcialmente cerrada la circulación No olvides compartir nuestros videos Así como darle un like a nuestra página del diario 452 Para estar bien informado de todas las noticias de la ciudad de Uruapan Así como la región Así mismo no olvides suscribirte a nuestro diario digital Totalmente gratuito Mandando un mensaje a nuestro número celular Para quedar registrado en nuestra base de datos Y poder recibir todos los días gratuitamente nuestro diario digital ¡Gracias! 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 Son las personas que nos acaban de sintonizar en las redes sociales del diario 452 Comentarles, los bloqueos se encuentran ahorita sobre la autopista siglo XXI A la altura del kilómetro 118 y 131 Autoridades de la Policía Federal cerraron la circulación desde la caseta de Taretan Hasta la salida, hasta la caseta de Las Cañas Donde para evitar un contratiempo fue cerrada totalmente la circulación del autopista siglo XXI Este bloqueo se encuentra en la salida a Paracho a 300 metros del entronque de La Quinta Donde este camión fue atravesado Aquí la circulación se encuentra parcialmente cerrada Ya que los vehículos alcanzan a circular por algunos de los costados Y en la salida de lo que es con dirección de Paracho hacia Uruapan Asimismo con dirección de Uruapan a Paracho se encuentra totalmente cerrada Para todas las personas que van a viajar hacia Paracho Para todo este lado, los estudiantes del 727 Así como el tecnológico, pues no hay paso hacia este lado de la carretera Debido a que los camiones se encuentran con vehículos pesados y no alcanzan a pasar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! A todas las personas que nos acaban Sintonizadas en las redes sociales del diario 452 En los efectivos se encuentra este bloqueo En la salida a Paracho a 300 metros Del mural de la Quinta Donde personas no identificadas Amagaron a este chofer Empujando su vehículo para atravesarlo Sobre la cinta asfáltica Posteriormente prendiéndole fuego Para hacer un bloqueo Al momento se encuentra parcialmente cerrada la circulación Con dirección a Europa Sin embargo por los vehículos pesados Que van hacia la salida a Paracho Pues no pueden pasar Lo cual se encuentra cerrado para todos los estudiantes Que van al GX Que van al Tecnológico Pues es complicada la circulación Para que extremen precauciones Ya se encuentra el lugar estudiado por elementos de la policía En Michoacán Así como elementos de tránsito Los cuadros se encuentran resguardando el sitio Y dando circulación Esto se suma a los bloqueos Que se encuentran en la autopista siglo XXI La cual también se encuentra cerrada Desde la salida caseta de Taretan Hasta Las Cañas Así mismo los bloqueos que se registran En la ciudad de Apachungán Y quema de vehículos Al momento no se ha cuantificado Las autoridades no han emitido Algún boletín Acerca de todo lo acontecido El día de hoy De los diferentes bloqueos Que se han registrado en la región de la Tierra Caliente Así como este bloqueo en la ciudad de Urroapan Así como este bloqueo en la ciudad de Urroapan No olvides estar bien informado a través de nuestras redes sociales De enviar a 4.32 Así como compartir nuestros videos y nuestras noticias Igualmente suscribirte totalmente gratis A nuestra edición digital A través de nuestras plataformas de WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!